Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y regresan las sonrisas, Santos vuelve a disfrutar dentro de la cancha con Ignacio Ambriz. Tras partidos bajo la dirección de Ignacio Nacho Ambriz al frente de Santos Laguna, y los jugadores volvieron a disfrutar del fútbol, el central Mateus Doria del conjunto de Coahuila admitió que con el anterior técnico se olvidaron de divertirse dentro de la cancha, tras el mal y abrumador momento que vivía la institución. La idea de juego, la mentalidad, tener la pelota, jugar, disfrutar, que es lo más lindo. A veces uno entra a la cancha y termina los 90 minutos, y piensa que no pudo disfrutar o no hizo lo que realmente le gusta hacer desde que era niño. Eva jugaba 5 horas en la calle y disfrutaba todo. Eso lo estamos haciendo ahora con Ignacio, mencionó el defensa. Los guerreros visitarán este viernes a los Gallos Blancos del Querétaro en la jornada 10 del clausura 2024. 2024, rival ubicado apenas dos lugares arriba de los laguneros en la tabla general, con un punto más por lo que el compromiso en el estadio La Corregidora sería un duelo directo para ubicarse en una mejor posición en la clasificación. Al respecto, Doria comentó, Mateus Doria, defensa central de Santos Laguna, dijo que hay motivación en el equipo por la victoria lograda ante Mazatlán el pasado domingo. Sin embargo, dijo que no deben relajarse por un buen resultado, ya que aún hay mucho por mejorar y poder seguir sumando para ir escalando posiciones en la tabla. Vamos todavía muy abajo en la tabla de lo esperado. Obviamente, ganando se pueden corregir las cosas con más tranquilidad. Debemos seguir con la misma intensidad, de esa manera, con esa paciencia, con esa movilidad dentro de la cancha. Toda la gente queriendo la pelota y dando todo el máximo esfuerzo para defender también. Yo creo que si seguimos haciendo eso, vamos a lograr buenos resultados y bastantes puntos, declaró el zaguero. Para muchos, Crétaro pareciera un rival a modo para seguir por el camino de la victoria. Mencionando Doria que en estos momentos, no importa a quién van a enfrentar, ya que están urgidos de puntos y deben de trabajar para superar a cualquiera. No sé si porque es Crétaro, nosotros enfrentando a cualquier rival necesitaríamos ganar. Tenemos que seguir sumando para estar ahí más cerca de los que están arriba en la tabla. Yo digo que el rival que nos tocará en estos momentos, la concentración, la idea de salir a ganar, aunque sea de visita, tenemos que tenerla muy presente. Es trabajo que para todo el equipo, cuando se habla del sistema defensivo, me gusta hablar de todo el equipo. Igual que en lo ofensivo, mucha comunicación, siempre cerquita para atacar y defender. Casi siempre tenemos dos, nuestros para uno de ellos, estar compactos y venimos mejorando los resultados. Todavía falta que automaticemos los movimientos, que salga más natural. Esto, estamos trabajando bastante. Es algo que independientemente del tiempo, ya pudimos poner en la cancha. Es algo que hemos mejorado con el trabajo del día a día, señaló. Santos continuará este miércoles con la preparación en el TSM para el duelo ante los Gallos Blancos. Esperando el cuerpo técnico que pronto pueda sumarse al goleador Harold Preciado a los trabajos del equipo. Y pueda salir al menos a la banca el próximo viernes. Finalmente, el central brasileño es actualmente el único jugador del equipo de Santos, que suma todos los minutos posibles de juego en este clausura 2024. El futbolista de 29 años de edad disputa su duodécimo torneo con la camiseta verde y blanca. Antes de iniciar el torneo, se especuló que Doria saldría de Santos. Sin embargo, no fue así y hoy está mentalizado al 100 en salir adelante de la situación en la que se encuentran. El movimiento fuera de las canchas fue más por parte de ustedes, de rumores, de dudas y eso. Yo tengo que estar concentrado en lo mío, en mi contrato y en trabajar para ser cada día mejor. Gracias a Dios he podido presentar buenos partidos y esto sigue. No hay que parar, pero hay que estar cómodos por una victoria. Mi idea es estar mejorando día a día y aportar al equipo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.